Me parece que se tiene que ir, si no están los chicos. Sí, nos vamos ahí, nos llevamos los juguetes y los traemos... o no sé, porque si no están los chicos me parece que no... Nosotros podemos charlar con vos y vos... ¡Mirá, este es un pillote! ¡Qué fe! ¡Que me tira encima! ¡Yo también! ¡Es una de cabrera! ¿Qué es eso? ¿Qué te gusta tanto? ¡Este es mío también! ¡Ninu! 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 ¡Poné! ¡Una vuelta! ¡No voy a poder llevar al supermercado! Ya está como el bicho ese que quiere que le raste al lado. ¿Cuánto está hecho? ¡No, esto es metal! ¡Está arrestado! ¡Está arrestado! ¡Está arrestado! ¡Mirá, este es el mejor! ¡Es el único que pula la muerta! ¡Mirá, este es el único que pula! ¡Oh! ¡Mirá, este es mi consumo! ¡Mirá! ¿Dónde van las pilas tuyas? Espera Espera Es un picholón ¿A ver cuál va a tener? ¿Sí? No, sí Van hecho No, porque chocó y fue más a ver Oigan todos Todos demen su video La policía estaba acá ¿Tú? No Mirá, mirá lo que haces Sí, me lo harás No, no Tomá Tomá ¿De qué jugás? Te falta la pelota ¿Dónde está la pelota esa? Ay, mirá qué felicidad Encontró Encontró Se le pega Se le pega la pata El velcro El velcro de la paleta esa Se le pega la planta de pie Y entonces la empieza a arrastrar Por todos lados ¿Qué te pasa? Ay, qué plato A ver, lo que más le gusta Es la parte transparente de la caja Obvio ¿Y vos qué sé? ¿Qué es de vos? Puchucho Puchucho Ay, qué puchucho que sos Ay, qué puchucho, puchucho Ay, qué puchucho, puchucho ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Ah, bueno Té de Tilo Proba ¿Té de Tilo? Sí Está bueno Yo lo probé Ahí tenés uno Lo probé una vez que fui a un... Y tiene una cosa también No creo que de limón Sí, sí, sí Ay, mi muchacha para Ay, qué puchucho, qué puchucho Él escribe... Ay, qué puchucho, ay, qué puchucho ¡Aaah! Él sabe escribir Yo también Yo también ¿Vos también? Escribir un montón de... Yo escribo papa Pero nadie... Nunca los... Papa, cama ¿No te los publicaron, chico? ¿Qué drama? Nada, solo porque son para niños Son las más importantes Bueno, el primer cuento que yo escribí Se llamaba La sombra fugitiva Y la escribí en la escuela Escuela primaria Sí, yo también Escribí uno sobre grandes Esa es la sombra fugitiva Era de un chico que andaba Caminando por la plaza Y pronto se da cuenta Que la sombra se le separa del cuerpo Y empieza a... Se escapa La sombra fugitiva ¡Qué enamoré! ¡Eh! ¡Dale, chambito! Mira, ya también te dice Te dice, eh Si no, mañana... Mañana, ¿sabes lo que te va a pasar? Si no, no tenés que comer nada hoy Vas a estar tan débil Sí, has jubilado tu... Te vas a... Tu cámara Tu camarota Sí, sí, es así Esto, high definition No te necesitan nada No te voy a comer Cuando te van a sentar A verte los dientes Y a bañarte Y chao De la cama ¡Ay, qué puchoche! ¡Mira cómo hace puchocheado! No, tú le digas que no Teo Teo Come tres bocados Y te va a bañar ¿Pues sabes lo que? Esto es lo que come los... Los atletas chinos Los atletas chinos comen eso Y por eso es que pueden hacer Todo lo que hacen ¿Estás haciendo comidas de alta calidad? ¿Sabés lo que yo como antes de viajar? Esto ¿Sabés por qué? Porque mañana Después de un día entero Sigo teniendo energía ¿Ves como que esto suelta la energía despacito? En vez, si comes carne Te dura poco tiempo Pero si comes pasta Todos los días de mañana Tenés esa energía Podés correr, saltar ¡Chacho comiendo pasta! ¡Chacho! Esto mirá Y la pone toda Como los hamster La acumula toda la almofleta ¡Chacho! ¡Chacho! Te doy dos hacemos Tome café ¡Chacho! 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 ¿Qué va a pasar con vos? Vas a quedar hecho un enano, no vas a llegar a los 5 Ya, ¿sabes lo que pasa? Que de peor, que si no le da que comer Mañana va a tener hambre ¿No va a tener hambre? Mira como yo, ya dormí en el remolón Mira chicos Mira, te están filmando haciendo esta pavada ¿Vas a quedar filmado que no comes? Te voy a mandar por email Y vas a ver Se lo voy a mandar a todos tus amigos A todos tus amigos le voy a mandar de video Vas a estar ahí sin comer Vas a quedar mal Vas a quedar re mal Se lo mando a todos tus amigos No importa nada Mostrales como comes Bueno, no va a salir a Renata Es así de simple ¿Vos no querés ir a la Renata? ¿En serio? ¿Cuándo va a la Renata? No va a la Renata No va a nada Sin comer no se puede ir a la Renata ¿Por qué no comes? ¿Qué? ¿Por qué? Les puedo ofrecer solamente pideos Si querés Comer a fin No, ya comimos tanto Nosotros que Comer no No hace un favor Bueno, si Bueno, una buena lámpara Me pongo en el explícite Para doctor te da Si este cable es amarillo Tiene que ir con el amarillo de acá No funciona así No hagas eso cuando quieras la bomba Porque está explotando Explota todo Cuando al final lo arregle Que después hay cuatro horas Bueno, la segunda lámpara que arregle Este va a ser más fácil Si, claro Si, si ¿Cómo hacer distintas? Son antes ¿Qué va a ser bien? Son los ruidos ¿Eh? Y le viene el planito con la comida Ah, y hoy me doy cuenta Yo le llevé el tupper Que él lleva al jardín Con las bolletinas Se lo lleva a esta reunión De las chicas Y cuando lo saco Empezó ¿No te acordás el día que vos Tomá, mirá, mirá ¿No te acordás el día Si vos Que vos Estabas durmiendo Y le tratabas de comer Sí Dormida Vos Vos estabas dormida Y cuando vio el plato Se volvió loco Ah Quería robar la cuchera para comer Sí Sí, hoy lo hizo Sí, hoy no dieron la cuchera Chicos Pero sí Le dieron a la remera Una gran cantidad de banana Perfecto ¿No? La remera estaba Impresionante Le di vuelta 30 segundos Vuelvo a mirarlos Todo, todo, todo Le estaban loteos Se agarraron los 10 La segunda La segunda parte Mirá Sí ¿Dónde está? No sé Mamá está de un beso A dormir No Hay que dormir Yo me llevo ahí ¿Y vos me vas a dar un beso también? A ver Me vas a dar un beso ¿Dónde está? Para las cámaras De hecho, para las cámaras ¿Viste? Ellos saben Si hay luz es cámara Si hay luz es cámara ¿Y cara? ¿No me vas a dar un beso? ¿Dónde está el frifí duro? Está guardado Mañana lo vas a encontrar Mañana Mañana van a poder romper todo lo que quieran Vaya, mijo Vaya, mijo Va Suenen con los angelitos Bueno Digan chau Chau a la cámara Sí, vení ¿Querés salir a la posteridad con esa cara de pánfilo? Poné cara de pelicón A ver Hagan un saludo a la cámara Un saludo Eh Digan cheese Digan whisky Digan no sé Esperá que estoy jugando Whisky Whisky No lo enseñen Chau